Seguimos hablando de estos casos, nos trasladamos hasta Santa Cruz. Esta niña de tan solo tres años, que fue aparentemente flagelada por sus padres, estuvo en coma inducido. Ayer salió de este estado, el ministro de Justicia Héctor Arce fue a visitarla y aseguró que el gobierno va a intensificar las campañas contra la violencia. Hemos recibido un reporte muy bueno, muy objetivo de los médicos aquí en el Hospital del Niño. Y seguramente gracias a esos esfuerzos, la condición en relación al día de ayer ha mejorado. Adriana está en un estado mejor y ha salido del coma inducido. La hemos podido visitar largamente y ella ya está con movimientos, se está despertando. Se esperaría una evolución más esperanzadora, si no es del todo positiva, más esperanzadora. Más allá de que se sancionen a los responsables, se los identifique, hay que hacer una reflexión profunda, qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. No es posible, no es concebible que criaturas, que niños que vienen al mundo con fe y con esperanza, como viene cualquier niño, ¿no es cierto?, que representa la base, que representa el núcleo primario sobre el cual se construye la sociedad, sobre el cual se construye la vida, tengan que sufrir este tipo de situaciones. Imagínense, según el reporte médico, Adriana era una niña normal, era una niña sana, era una niña que esperaba y espera, por supuesto, vivir y desarrollarse en condiciones normales y que por una agresión, una agresión criminal, una agresión injustificada contra un ser indefenso, vea truncada su vida. Pero hay que trabajar en la sociedad, es un problema de la sociedad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que valorar a nuestras mujeres, tenemos que valorar a nuestros hijos, tenemos que valorar a la mujer, valorar a la niñez. Es una de las grandes tareas pendientes. No sé si uno, muchas campañas. El día de hoy el presidente Evo, con seis empresas, han sido testigos de ustedes en la Casa Grande del Pueblo, hemos lanzado una campaña para que absolutamente todas las instituciones del Estado, nuestras empresas del Estado, coadyuven, difundan los derechos, generan una conciencia de cariño, de tolerancia, de amor hacia los niños.